La Frontera La Frontera La Frontera Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tan vivo en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre tu pecho flores carmesí brotaban sin citar Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Libre es como el sol cuando ama entre yo soy libre Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertó. Y yo, como un rindo que ha encontrado el minamento y mi pesar, Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertó. Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertó. Gracias.